Música Música ¡Gracias! 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 encibrando en la vida en su nivel de vida en la vida en su piel en la vida 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 Ya es mi vida, ya es mi vida Apoño que con un brindito, anda Manila, anda ya de la copina Ya no tienes años para la venta Manila, desde el piso que ya venga Tengo que dar ese pedido, ya es mi vida Ya es mi vida, 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 ya es mi vida Se han olvidado, se han olvidado, se han olvidado, se han solucionado María, me confundió ganarte, lo que ni siquiera quiso olvidarme María, me confundió ganarte, lo que ni siquiera, me confundió ganarte, lo que ni siquiera Si se lo sabe no lo haces Esta sencilla, no sabes ni siquiera que me quedo Y ahora, esta sencilla, y ahora dices que hasta mi oso le Y ahora, esta sencilla, y ahora dices que hasta mi oso le